Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 3 Versos 11 al 21 Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio Que nos amemos los unos a los otros No como Caín, que era del demonio Y por eso mató a su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas Mientras que las de su hermano eran buenas No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama permanece en la muerte El que odia a su hermano es un homicida Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna Conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad Y sin embargo no lo ayuda ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra Amemos de verdad y con las obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia De cualquier cosa que ella nos reprobare Porque Dios es más grande que nuestra conciencia Y todo lo conoce Si nuestra conciencia no nos remuerde Entonces hermanos míos Nuestra confianza en Dios es total Palabra de Dios Te alabamos Señor En esta primera carta del apóstol San Juan Del Nuevo Testamento Casi al final de la Biblia Capítulo 3 Dice Que nos amemos los unos a los otros No como Caín, que mató a su hermano Sino que nos amemos de corazón y con obras Dice Porque si alguno, teniendo con qué vivir Ve a su hermano pasar necesidad Y no lo ayuda ¿Cómo habitará el amor de Dios en él? Qué maravilloso que en estos días primeros del año Nos detengamos con la ayuda del Espíritu Santo A ver qué persona de su familia Está necesitando algo Quizás le ha pedido a usted Y usted a lo mejor no le ha atendido Qué bueno Qué maravilloso Que a partir de hoy Vamos a ayudar Aquellas personas primero de nuestra propia familia Y así Dios estará feliz con nosotros Amén